¡Wooow! También tienen servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea, desde pruebas de Osiris, cámara de cristal maestro, grandes maestros, lo que sea. Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 19.000 reviews positivas, y si os interesa cualquiera de estos servicios, este sin duda es el que más os puedo recomendar, ya que además contamos con un código descuento, WEALTH, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinerito, así que, ¿a qué esperas? Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción. Comenzando con las noticias, tenemos un nuevo sorteo, es un sorteo exprés, o sea, ya había un sorteo, pero este es otro sorteo que de hecho termina antes que el otro sorteo, ¿vale? Así que participad en ese sorteo, tardáis menos de 10 segundos, ¿vale? Tenéis link en la descripción, como veis solo tenéis que seguir mami, abrigan, retweet, like y responder cuál es vuestro juego favorito del PC Game Pass usando PC Game Pass, el hashtag. Listo, hasta el 16, solo este pinche domingo, así que participa ya, porque el día siguiente el 17 termina este, o sea, participan los dos, links en la descripción. En este, de hecho, participas en menos de 5 segundos, algo más rápido, ¿qué te parece? Links en la descripción. Ahora, tenemos un tuit de BundyHelp que nos comenta que los errores, perdón, o sí, que los errores que estaban preveyendo a los jugadores de X360 de entrar al juego ya están resueltos, ya podéis entrar a Destiny 1, ¿vale? Al menos los que estabais detrás de ello. Pero, por otra parte, nos comentan que ha habido errores con los balances de plata, ¿vale? Hay gente a la que le ha aparecido su balance de plata negativo, ¿vale? Como si le deberían pasta al juego, si le deberían plata, y bueno, ya han sido resueltos. Eso era para Steam en particular, no sé si lo habréis experimentado, pero en cualquier caso ya debería estar resuelto. Ahora, tenemos un tuit de DMG comentándonos un poco lo que podemos esperar del TWAP, ¿vale? O sea, es el primer esta semana en Bundy desde hace semanas, ¿vale? Así que antes de entrar a las noticias, para que sepáis un poco lo que esperar, algo así, ¿vale? Habrán algunas noticias alrededor de la torre, no sé muy bien qué quiere decir con eso, pero es que esto me ha recordado al plan... Tío, más les vale tener otra torre para el próximo año. Ya es hora, llevamos desde 2017 con algo que ni siquiera es una torre, es un pinche muro. Pero oye, mira, eso es otro tema, ¿vale? Pasemos directamente a las noticias. De hecho, Liana Rupert, importante, es quien hace las noticias esta semana en Bundy, ¿vale? Es el primer esta semana en Bundy que escribe, es la nueva Community Manager de Bundy. Y si no la conocéis, pues ahora ya lo hacéis. Tenéis su Twitter abajo en la descripción. Nos dice que nos va a comentar algunos temas sobre el contenido del 30 aniversario en esta semana en Bundy. También hablará sobre la armadura, ahora pasamos a ello. También lo que harán con los sorbes. Nos comentará lo que vendrá este febrero y al menos dos o tres bromas cringy de par de manera. Así que sí, vamos a pasar directamente a ello. De hecho, antes tenemos este tuit de Prime Gaming, ¿vale? Retuteado por Destiny 2. Y estas son las nuevas recompensas exóticas de Destiny 2. Os voy a dejar con este teaser, este mini tráiler, si queréis echarle un vistazo. En fin, para obtener esas vainas de forma gratuita. Tenéis que haceros una cuenta de Twitch Prime, ¿vale? Y luego conseguir las recompensas a través de Amanda Holiday, ¿vale? Si incluyáis Bungie.net con el Twitch Prime, pilláis las recompensas de Amanda y luego, importante, suitáis el Twitch Prime. A menos que queráis usar Twitch Prime, ¿no? Pero bueno, si lo queréis de forma gratuita, pues hacéis eso. Os hacéis la cuenta, luego obtenéis los exóticos y luego os quitáis la cuenta, ¿vale? Quitáis la suscripción gratuita del primer mes. Y de ese modo, pues, podéis tener estos exóticos. El gesto Victoria Pírrica, la carcasa Silencio Silbante, la Sparrow, ¿cómo se llama? Otra idea inspirada para Colibri, ¿se llama? Y la nave Ojastera. En fin, estos son los exóticos y el legendario que podéis obtener este mes con Twitch Prime. Si os interesa, tendréis link abajo en la descripción. Y ahora sí, pasamos a esta semana en Bungie. Os voy a dejar link abajo en la descripción, ¿vale? Porque vamos a saltar ciertos edades que no nos interesan. Por ejemplo, el tema del tráiler, ya lo hemos cubierto. Pero, ey, 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 ¿quieres checarlo? Link en la descripción. Para empezar, nos comenta algo que casi que considero spoiler, en cierto modo. Nos dice, queda menos de un mes para que llegue a Sabathun. Bueno, la influencia de Sabathun. Y saber lo que significa eso para los guardianes y nuestro querido Osiris. Llevan la vida, ¿no? Sin mencionar a Osiris. Y quizás es porque hace meses, ¿no? Que no ocurre nada con la temporada. Nos confirmaron, por cierto, que pronto tendrá su gran final y transición al año 5. De cualquier modo, sí. Es en plan, mencionar a Osiris ahí. Nos comenta que, ¿cómo no? Estará el nuevo sistema de crafteo, las nuevas armas, guja. Y habrá mucho que construir, muchas armas que probar y demás. Pero nos dicen que, aunque quieran compartir muchas de estas cosas, pues aún quieren guardarse algunos de estos secretos. Y queda bastante también hasta la reina bruja, un mes y pico. Durante el que probablemente veamos montones más de tráilers, artículos, entrevistas y más sobre la reina bruja. Igual que hicieron con Billion. Esto está en el artículo del TOA. O sea, si pincháis en este punto, por ejemplo, os encontráis ese pinche gato. Parece que hay bastantes por ahí. Esto probablemente es otro pinche... Oh, sí, es otro pinche gato. De cualquier modo, como os iba diciendo, ya ha empezado. Vale, es de esperar que, igual que hizo con Billion Light, pues hagan montones de artículos, entrevistas, tráilers de cara a la reina bruja. Os digo, esta es la expansión más esperada desde 2014, así que 100% lo harán. Quizás un documental como hicieron con Billion Light. Esperemos que esta vez a buen tiempo y no un mes después del lanzamiento. De cualquier modo, sí, ya ha empezado y no va a parar. Hoy, como no, de hecho, antes de compartir de nuevo el tráiler, si no lo visteis, pues lo analizamos el otro día. Os lo recomiendo porque es que YouTube no lo compartió. De cualquier modo, nos dice que, como no, pues van a haber montones de noticias y que os estéis atentos, ¿no? Porque si no queréis spoilers, si no queréis ningún tipo de spoiler de lo que está por venir, lo que va a ocurrir, lo que sea, pues no le prestéis atención a lo que vienen a ser tráilers, análisis y demás de eso. Sabéis que aquí hacemos vídeos de todo tipo, guías y demás, pero el vídeo que veas tráiler y tal, si no te interesa spoilearte, pues no hace falta decir que no hace falta que lo veas. ¿Vale? En mis títulos ya son bastante... o sea, ya se dan bastante a entender. Si pone tráiler y no quieres verlo, pues no lo veas. Y listo, ¿vale? Así que sí, atentos a spoilers. Ahora, el equipo que trabaja en los mods del artefacto nos comenta múltiples cambios que tendrán los mods del artefacto en la temporada 16. Dicen, comenzando con la temporada 16, los jugadores ya no tendrán un número limitado de mods de artefacto que necesiten desbloquear. Es decir, que podremos desbloquear todos los 25 modificadores del artefacto de temporada. Lo cual es genial, ¿vale? Porque hay muchos que... o sea, es muy tedioso el tener que reiniciar el artefacto cada vez que quieres un simple mod que no tienes, ¿no? Que no has podido desbloquear, así que lo veo bien eso. No creo que fuese necesario el sistema que tenemos ahora. Eso sí, nos dicen que después de desbloquear el modificador número 12, después de tener 12 modificadores, los siguientes requerirán más experiencia. Es decir, no lo terminan de clarificar, pero es posible que hasta que no lleguemos al nivel 100 del pase, pues no los desbloqueemos todos. Ahora no recuerdo cuánto se tarda en llegar a los 12, pero si van a tardar más en desbloquearse los siguientes hasta tener los 25, pues posiblemente hasta que no terminemos el pase no los tengamos todos. Más o menos para hacernos una idea. Entonces, si de camino a esos 25 mods quisieses cambiar los que tienes actualmente, ¿vale? Porque como os digo, no podremos desbloquearlos todos hasta tener cierta experiencia, pues aún así se podrá reiniciar, eso sí. ¿Vale? Así que seguirá estando ese sistema, claro que al final podremos desbloquearlos todos. Ahora, nos comentan algunos modificadores de artefacto que regresan. Algunos de los favoritos como modificador antibarrera para fusiles de explorador y arcos. ¿Vale? Bueno, sí, la verdad que no estaban mal. Se sienten bien esos para terminar con ellos a largas distancias. También nos dicen que han hecho algunos cambios al modificador que se ocupa de los sobrecarga para que funcione mejor que otras temporadas. ¿Vale? Porque en algunas ocasiones tenía errores, bugs, no terminaba de funcionar o no se stuneaban bien y pues ahora debería funcionar correctamente a partir de temporada 16. También estarán sacándole partido al nuevo tipo de arma, las gujas, ¿vale? Entonces contarán con varios modificadores de artefacto exclusivos para este tipo de arma, ¿vale? Para sacarles partidos, incluyendo una opción para hacer que nuestra aguja se ocupe de los campeones imparables, ¿vale? Además de otra serie de mods que mejorarán el arma y sus nuevas ventajas. Luego, para bajar un poco la cantidad de presión que hay en el depósito, ¿vale? El depósito de armas, armadura y demás. Nos dicen que van a hacer algunos cambios a las obras maestras, de armadura en particular entonces. Ahora podremos cambiar por completo las obras maestras con un coste mucho más reducido. Hablando de cambiar el elemento, ¿vale? Si tienes unos guantes solares en obra maestra y quieres cambiarlos a vacía actualmente, necesitas gastar un fragmento ascendente, pila de prismas y no sé cuánto más, ¿vale? Pues parece que requerirá mucho menos. Nos dicen que para cambiar una pieza legendaria que sea obra maestra, ¿vale? A otro tipo de energía, simplemente nos costará 10.000 de lumen, un módulo de mejora y ya está. Pensé que iban a decirnos algo más, pero solamente con 10.000 de lumen y un módulo de mejora ya podremos cambiar, lo cual es perfecto, ¿vale? O sea, es genial. Sí, hay gente que tiene pocas armaduras. Ya os he recomendado varias veces que tengáis una para cada tipo de energía, ¿vale? Pero aún así esto pues sea la solución para aquellos que no tengan tantas piezas y necesiten ciertos mods. Sin embargo, para cambiar una pieza exótica de armadura de energía, ¿vale? Puedes costar 20.000 de lumen y un módulo de mejora. Sigue sin ser casi nada de cambio, quiero decir, el lumen te lo regalan. Yo no sé cómo lo hago para andar siempre pobre de lumen, a veces ocurre, ¿no? Que siempre te falta. Pero sí, o sea, realmente no es problema, así que lo veo mucho mejor. Ahora, aparentemente van a hacer cambios al cómo generamos orbes, ¿vale? Actualmente puedes sacarte una baja múltiple, unas tres bajas, ¿vale? Con un arma obra maestra y generar orbes, ¿vale? Pues aparentemente eso cambiará con la Reina Bruja y temporada 16 y en adelante, ¿vale? Y en lugar de requerir varias bajas, bajas múltiples con un arma obra maestra, nos requerirá utilizar modificadores de armadura, que es interesante. Estos se desbloquearán automáticamente para los jugadores que se pongan al modificador en el casco, ¿vale? Es decir, aparentemente será en el casco que se active este modificador en particular. Entonces, ¿habrán múltiples modificadores que podamos utilizar para generar orbes? Parece que habrán unos que se dediquen a generar orbes con un elemento, es decir, todas las armas del mismo elemento generan orbes, ponle daño solar, todas las armas solares generan orbes. Hay otro que quizás te permite generar orbes con todas las armas directamente, probablemente se cueste más energía, no nos detallan este tipo de cosas. Y supongo que podemos esperar otra serie de modificadores que generen orbes, ¿no? De otros modos. Y esto también supongo que nos permitirá generar más orbes, incluso los que estamos generando, dependiendo del tipo de mods que apliquemos. Es curioso, es interesante, no terminarán de confirmarlo, pero bueno. Y esos hilos exóticos también se supone que serán capaces de generar orbes sin catalizadores, ¿vale? O al menos esa es la intención, ¿vale? Que es algo que los jugadores han estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Parece que aún no van a implementarlo, es decir, no parecen terminar de confirmarlo, aunque nos dicen que saben que los jugadores lo queremos. Y eso sí, nos dicen que continuarán creando mejores catalizadores, y emocionantes catalizadores para los exóticos, durante las próximas nuevas temporadas. Pero mientras tanto, también podremos generar orbes con, bueno, los que estamos generando realmente. O, de hecho, no. Tenemos Cloud Strike, Thorn, Thunderlord, Tarraba, ¿vale? Que es el subfusil de Corona del Dolor. Y cualquier otra arma del juego. O sea, sí, teniendo en cuenta que con los modificadores podremos generar orbes con todas las armas, pues, lógicamente, las armas con las que aún no podemos generar orbes, ya sea porque no tienen catalizador o porque no son obra maestra, pues, también nos permitirán generar orbes con ellas, ¿no? De ese modo. Así que, básicamente, todas podrán hacerlo, siempre y cuando utilicemos los nuevos mods. En cuanto al contenido del 30 aniversario, ya nos dijeron por Twitter que no van a retirarlo, ¿vale? Al menos a principios de la Reina Bruja. No está listado en el contenido que va al depósito ni nada de eso, ¿vale? Y, como se ve en Twitter, nos dijeron que nos iba a ir pronto, ¿vale? Así que, al menos, en temporada 16 vamos a jugarlo seguro. Y nos dice que podemos esperar a seguir jugándolo durante el 2022. No sé yo si se refiere a todo el 2022. Parece que sí. De cualquier modo, nos dice que habrá otra actualización durante este año, ¿vale? Y supongo que se refiere al explicarnos lo que ocurrirá. ¿Vale? Porque es lo que nos dice literal. Habrá otra actualización. Quizás se refiere a la actualización donde lo retiren directamente, aunque digo yo que nos avisarán antes. Y, de cualquier modo, pues no. No tiene pinta de que se vaya a ir al menos hasta temporada 18-19. Al menos, ¿eh? En mi opinión parece que va a aguantar hasta año 6. Luego, tenemos los nuevos exóticos gratuitos que ya os he mencionado. De hecho, hemos mostrado el tráiler y todo que no muestran aquí en el tuap. Y, oye, es un pequeño tráiler de 20 segundos a todos. Nos gustan los tráilers. Deberían haberlo puesto. En fin, cambios. A los modos de colorblind, ¿vale? A los que tienen daltonismo. Que sepáis que van a revertir los cambios que han aplicado en la 3.4.0.2. ¿Vale? Porque aparentemente la han liado con eso. Y se está haciendo más difícil ver ciertos colores. Son conscientes de ello. Y van a arreglarlo. Nos comentan el tema de los balances negativos de plata. Que hemos comentado al principio. Ya está resuelto. Nos mencionan el hotfix 3.4.0.2. El otro día pasamos por lo más importante. ¿Vale? Y lo que sí que nos comentan es que hay un par de cosillas que no mencionaron. ¿Vale? Es que la aventura xenología de Chur ya se pueden recuperar si la borras. Y también, o si la aventura Challengers Proving Fight. Bueno, básicamente la quinta aventura. El quinto paso de la aventura de temporada 13. Temporada de los elegidos. Ahora se puede desbloquear bien. Bueno, aparentemente antes estaba bogeada o lo que sé. Y ya está resuelto eso. También han resuelto los problemas de la extensión de Twitch. ¿Vale? Ya se puede obtener el emblema correctamente. Que yo sepa, aún seguís teniendo que obtenerlo antes del siguiente martes. ¿Vale? Para que no desaparezca. Pero sí, o sea, básicamente ya está correctamente. Está solucionado. Luego aquí tenemos la lista de errores que están investigando. Y es como en plan la lista más corta de errores que están investigando que he visto nunca. Solo están investigando dos pinches errores. Los errores Marmote. Aparentemente que están aumentando. Y también este otro que tiene que ver con un pinche shader que no se ha desbloqueado de colecciones. Y es en plan, nada menos hay un montón de otras cosas que deberían estar investigando. Y bueno, aquí de hecho tenemos un artículo de todos los errores conocidos. Y ahí sí vas a flipar con la cantidad de errores que realmente están investigando. Pero sí, me esperaba que descubrían algunas otras cosas. Porque desde que se fueron, desde 2021 básicamente han ocurrido un montón de cosas que necesitan ser solucionadas. Y bueno, han hecho bastante con la última actualización. Como os digo, el último hotfix, checadlo. Pero bueno, aún les quedan. Ahora, aquí tenemos el emblema, ¿vale? Circunflex Diacritic. Ya os comenté, tenéis que jugar hasta el 18. Bueno, perdón. Al menos una complección de retos de la eternidad hasta el 18 tenéis de enero. Para obtener este emblema. Eso lo han hecho para ayudar a los jugadores New Light que estaban atascados ahí, ¿vale? Que les requerían mucho más poder para jugar, para participar y demás. Y básicamente estaban atascados porque no podían completarla ni salir de ahí. Y básicamente nos ofrecieron este emblema por ayudarles. Por jugar con ellos, bajar nuestro nivel y ayudarles. Y bueno, se supone que ya está arreglado ese error. De cualquier modo, nos dijeron eso. Que hasta el 18 podemos obtenerlo, así que contad con ello. Nos comentó también que pronto tendremos la nueva edición de Threads of Light. La revista de fashion, ¿vale? Y de hecho, ya os comenté, gané uno de esos emblemas de fashion. No, no, no sé yo si voy a salir en la portada. Creo que no. Creo que era simplemente porque les moló mi armadura y ya está. Pero, hey, suerte a todos los que participaste también para llevaros un emblema. También nos dicen que durante las próximas semanas van a hablar más sobre Gambito. Es en plan, damn, eso no ha sido un modo de juego desde los renegados. De hecho, en los renegados sí, añadieron un par de cosillas a eso. Y de hecho, no sé si el modo entero ahora que lo pienso. Pero es que desde entonces que no han hecho nada más que retirar mapas y hacerlo peor prácticamente. Así que sí tienen que hacer algo con Gambito. O mejorarlo o retirarlo ya y hacer otra cosa. También hablarán sobre creación de armas, ¿vale? Supongo que el nuevo sistema de crafteo que tendremos con la reina bruja. Y también otra serie de cosas guays que no pueden esperar para mostrarnos. Así que no ha estado mal este tu app. Bueno, algunas noticias guays que cubrir. Y ya es de esperar que las próximas semanas vaya aumentando el hype ya de camino hasta el 22 de febrero. Hasta la reina bruja. Finalmente, tenemos una última foto aquí en esta exclamación. Que sí, sí, probablemente sea un pinche... Sí. Oh, de hecho, son dos gatos. Sí, no me lo esperaba. Son bastante a reza. En fin, esas son las noticias por hoy, mis panas. Espero que os haya gustado el vídeo. Haya parecido interesante. Vayan a checarlos otros. ¿Vale? YouTube no los comparte. No lo hace bien, al menos. Así que, hey, compártelo tú con los panas. Siempre y cuando te gusten. Bendiciones. De a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en otro vídeo. El que vas a ver ahora. Adiós. 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 Amén.